Eso acaba de ser la cosa más sádica, dicho de la manera más tierna. O sea, cada vez te vuelves más emotivo, cada vez te metes más en personajes. Ah, llegó el sabio nivel 43. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y normalmente un invitado que nos apasionamos por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz de viejo lobo de mar de Mario y la voz de marinero que aún navega en aguas dulces de Omar. ¿Cómo están, chicos? Qué buena entrada, Josh. Medio respetuosa, pero pues se entiende, caón. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Sí, sí, está muy padre. O sea, como que permió mucha autoridad hacia mi persona. Entonces, no sean tampoco tan solemnes, caón. Sí, tengo más añitos, pero pues igual echamos ganas aquí. Gracias, Josh. Omar, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. A mí sí me halaga esos comentarios de joven. Me gustaría seguir teniendo esas edades menores de edad, pero no, ya soy más grande de lo que Josh me pinta. No, yo sé que tienes más de 10 años, Omar, no te preocupes. Y hoy también, una vez más, desde la tierra de la pura vida, nos acompaña Gaby de Alice Plays Board Games. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, chiquillos. Qué hermosas introducciones les hiciste, o sea. Y ahí, Omar, o sea, no, no, nada de menor de edad, ¿sabes? No tenías el poder adquisitivo cuando eras menor de edad. Ahora tampoco, como todos los que estamos en este hobby, pero yo no me devuelvo, ¿sabes? Yo mejor me quedo aquí donde estoy, ya como estoy, porque yo no tenía lo que tengo ahorita. O sea, no tendría los dados que tengo ahorita, ¿sabes? Ah, no, claro que sí, vaya. Es correcto, así pasa siempre, ¿no? No siempre se puede estar como se quiere estar. Exacto. Pero qué bueno que nos acompañas, este, Gaby, siempre había sido la, la intención de poder tenerte por acá. Que no se había concretado de este lado por cuestiones de, de este, pues de que no sabíamos bien al principio cómo buscarte, cómo llegar a ti. Y ya después, este, pues se fueron dando las cosas. Y por fin andas por acá. No, un gustazo, de verdad. ¿Dónde estás, Gaby, físicamente? Físicamente, Costa Rica. Ahí tendrían que empezar a hacer, ¿verdad? El mapa de Google Zoom, Zoom. Y entonces estoy en la zona de San José, que es nuestra capital. Ok. Y de ahí lo que se llamaría Coronado. Entonces, por si quieren jugar a investigar. Y nada, no les doy el nombre del residencial porque capaz que me ven ahí en el patio con el Google. Es de eso que uno no tiene ni privacidad en nada. Con la toalla en la cabeza regando el jardín. Exacto, exacto. Pero sí, por acá me pueden encontrar y ojalá algún día puedan venirse a dar una vuelta. Ya a Josh le hemos hecho la invitación más de una vez. Entonces, de hecho, muy chistoso porque hoy en uno de nuestros chats salió que ya va a estar Ark Nova en Wargame Arena. Y entonces lo primero que dije es, ¡ay! Hay que pedirle a Josh que nos enseñe a jugarlo. Entonces, sí, para que... Josh es muy bueno enseñando juegos. Entonces, no dudo que pueda hacer todo un pro para enseñarte a Ark Nova. Entonces, no lo sabes jugar. O sea, ¿te gusta el juego y no lo sabes jugar? Yo nunca lo he jugado, lo he visto. O sea, se ve bonito. Y sé todo lo que Josh ha dicho y pare de contar. O sea, no... A ver, el juego me parece muy interesante y todo, pero el precio, ¿sabes? No me hacía tanta gracia y no soy de tener tantos juegos tan pesados y tan similares entre sí. Entonces, tengo una ludoteca y un espacio ya muy limitado. Entonces, tengo que hacer un poco más de curaduría y trato de tener juegos que pueda jugar más seguido. Porque a veces me da lastimita verlos ahí llevando polvito. Oye, hablando de jueguitos que, según tú, no son tan pesados. El Roar Player Adventures que presumías hace tanto tiempo en tus redes. ¿Ya le pudiste dar partidas? Adivina. Que sí. Que no. No, eso es muy triste. Una caja de Gloomhaven ahí tirada. Nunca le entré al Gloomhaven. Creo que me hubiera encantado mucho. O sea, viendo más o menos el estilo de juego que es. Pero después hubiera querido el Gloomhaven, Jaws of the Lion y luego el Frosthaven. Y solo el Jaws of the Lion es como una caja más normalita en tamaño. Pero viendo ahorita mis dos cajotas sin estrenar de juegos modo campaña, modo roleros, además. Que son Familiar Tales y Roar Player Adventures ahí sin tocar. Me daría todavía más dolor ver ahí un Gloomhaven esperando. Porque es todo un compromiso, un juego de mesa que tenga estilo campaña. Y cualquier juego de rol, pues es demasiado compromiso. Entonces, sí, sí he estado como aguantándome ganas de jugarlo. Pero también como de buscar el chance de las personas que se tomen el ratito para por lo menos completar el, no sé, un 50%. O que nos enganche tanto que de verdad lo queramos terminar todo. En algún momento he pensado hacerlos en solitario. Pero el solitario y yo todavía estamos un poco ahí en problemas. Y ya caerás. Vamos a entrar en tema. Yo les voy a pedir que, sobre todo a ti, Josh, que hagas un poquito de moderación en la charla. Porque, pues yo del rol no sé absolutamente nada. Y creo que Omar tampoco. O sabemos muy poco. Entonces, creo que es una buena oportunidad para, pues no, que no sea una suposición el que no sabemos. La verdad es que no sabemos. Dijo tantas cosas Gaby ahorita que ya me inquietó. O sea, creo que hay prerequisitos. Mira, hay prerequisitos, hay requisitos, hay necesidades. Hay una serie ahí. Ya hice como un checklist para empezar y ya me asusté. No, pero es que no viste la presentación de PowerPoint que te envié. Les dije que la checaran antes. Que era parte de, es que, a ver, el mundo, el mundo rolero es tan, es tan grande. Te voy a interrumpir, Gaby, antes de que empieces a hablar del mundo rolero en general. A ver si nos lo puedes describir como el rol for dummies, no sé, el rol para principiantes. Ahora sí has de cuenta que si es la primera vez que ves a la persona y te dice, oye, ¿qué es el rol? ¿Cómo se lo describirías? Para mí ahora hay muchísimas formas súper fáciles de describirle a alguien qué es el rol. Para empezar, le puedo decir, lo que juegan en Stranger Things, mucha gente conecta así. Pero al vuelo, inmediatamente, porque la mayoría nos hemos visto tentados por ver la serie. Entonces, como que eso ayuda, ¿verdad? A hacer click. Si ya son un poquito más centrados en, entonces a veces les digo como, lo que jugó en algún momento Sherlock en Big Man Theory. O en Community, que también hicieron como un episodio, ¿verdad? Entonces, trato como de explicarlo de la forma más básica que es eso. A veces con lo que es programas, películas y cosas mucho más mercadeables o más fuertes que la gente reconozca. Es más fácil que entiendan un poquito el concepto sin entrar a explicar conceptos de jugar rol. Sino que por lo menos asocian, ¿verdad? Esa primera impresión o ese primer como momento de haberlo visto, haberlo escuchado en alguna parte. Y ya, ¡ah! ¿En serio? Entonces ya de ahí, normalmente ya la gente te empieza a preguntar más. Pero eso, ¿cómo funciona? Y ahí es donde ya uno entra y le empieza a escupir todo. Bueno, yo estoy a punto ahorita de decirte, bueno, sí, yo vi en algún momento a Sheldon Cooper, ¿no? Este, de los otros ejemplos que usaban, creo que no, no, no lo tengo así bien presente en la memoria. Pero Sheldon Cooper sí, este, en Big Bang Theory. Entonces voy a fingir que realmente me está sorprendiendo, que yo no sabía que venías. Y ahorita voy a decir, ¿de verdad le haces a eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? A ver, dinos, ¿qué onda? ¿En serio te disfrazas? Eso es muy chistoso de pensar como cuando ven los memes, ¿verdad? Estos que hacen, que es como lo que la gente cree que hago, ¿verdad? Entonces, mucho de esos memes cuando ves sobre roles, es como lo que la gente cree que hago. Y es como estar disfrazada, mega producida, ¿verdad? Para meterme en personaje. Lo que mi mamá cree que hago, que estoy ahí haciendo algún rito satánico en la casa. Y lo que realmente estás haciendo, que es literal estar sentado en una mesa con amigos. Si ya son muy compas, a veces hasta en pijamas, ¿verdad? Con una pizza o con unas cervecitas o con frescos o con lo que sea, algún tipo de snack o algo. Algunos dados, papel, lápiz y listo. Eso es realmente lo que hacemos. Es jugar roles, literal, simplemente sentarse a crear, a crear algo de cero. Y no es necesario tener ninguna como preparación previa. No es necesario decir que, ay, soy bueno haciendo voces, ni como interpretando papeles, ni nada de eso. O sea, todo eso es secundario y créanme que todo eso se va aprendiendo, se va ganando, porque usted va ganando como confianza en usted mismo para irse soltando. Entonces, no necesita nada, literal, ni siquiera necesita dados. Dice la mujer que tiene 800 mil set de dados y le duele en el corazón decir que no se necesitan. Pero usted con una aplicación, pidiéndole a Google, Google, tíreme un dado de 20, usted ya puede jugar lo que sea. ¿Y cuál es tu sistema favorito, Gaby? Porque también quiero entrar un poquito en eso, porque vamos a hablar un poquito de las mecánicas también para que aquí Mario y Omar, que no conocen, se vayan imaginando. Ellos tienen mucha historia en juegos de mesa y la parte mecánica creo que es una de las cosas que más les apasiona. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el sistema que más te gusta y en qué consiste? Sí, chiquito. O sea, tampoco me expliques la quinta edición de Calabos y Dragones, porque honestamente aquí nos va a dar embolia y pues no queremos eso. Menos de que ya quinta, ahora es One D&D y Wizards hace lo que Wizards hace siempre. Wizards of the Coast. A ver, es que es muy chistoso cuando me preguntas mi sistema favorito, porque yo empecé con quinta edición de Dungeons & Dragons o de Calabozos y Dragones, que este es un sistema que utiliza un dado, utiliza siete dados, pero la mayoría del juego se basa en tirar un dado de 20. Vos vas a crear, generar una hoja de personaje donde le vas a escoger ciertas habilidades en las que sos mejor y hay otras en las que sos puede decirse como promedio y otras en las que no sos tan bueno. Por decir algo, yo puedo tener una hechicera que es súper inteligente porque todas sus habilidades y hechizos se basan en magia que ha aprendido estudiando. Entonces su inteligencia va a ser súper alta, pero va a tener un nivel de fuerza muy bajo porque no utiliza armaduras, porque nunca ha entrenado pelea cuerpo a cuerpo, etcétera. Entonces, todos estos números que vamos a ir generando y que ya esa es como una parte mucho más profunda de explicar. Normalmente lo que va a pasar en mesa es que pues el Game Master o la persona que esté dirigiendo la mesa, si vos le decís, ok, yo quiero a, qué sé yo, este troll que está atacando a mi grupo, le quiero tirar un Firebolt, ¿verdad? En un pasillo. En un pasillo. No, ese es Bol. Ah, ya, ya, ya. En Firebolt es como, la traducción en español es como saeta de fuego, nada más, es como una flechita de fuego. Ay, no, por favor, no traduzcamos cosas en español que aquí nos vamos a morir. O sea, no entiendo cómo el Rogue es, ¿cómo es? Es pícaro. Es pícaro, o sea, exacto. Pero bueno, si vos quieres tirarlo, entonces tu hoja de personaje va a tener un modificador que normalmente, por decirte algo, un Wizard podría tener un más cinco en ataque. Entonces vos tiras tu dado de veinte y a lo que salga le sumas ese cinco. Y el Game Master es quien se encarga de, dependiendo en el nivel en el que están los jugadores, dependiendo del tipo de monstruo que tiró. El monstruo tiene como un nivel de dificultad y va a tener un tipo como de también número de armadura. Entonces, ¿qué es lo que llamamos el Armor Class? Entonces, si el uso de Armor Class, por ejemplo, es un once y yo tiro un diez y le sumo cinco, ya es quince, pum, automático, pegó. Entonces de ahí vas y tiras otro dado, que puede ser un dado de seis, que es el daño, se lo sumas y ahí empiezas a dejarle su vida. Eso es que tienes que saber matemáticas para poder jugar. O sea, no te puedo explicar las veces que he estado en una mesa donde la gente está contando con los dedos porque. Las hojas de Excel ahí a media partida. Tal vez no sos malo en matemáticas, ¿sabes? Pero simplemente tu cerebro en ese momento no computa una soma tan sencilla como diez más cinco. ¿A qué voy a intervenir? Antes de que se nos espanten los que, porque seguramente nos escucha gente que no tiene ni idea de dónde parte todo esto. Yo quisiera aclarar los principios básicos. Es decir, esto es un juego, pero es crear una historia. Correcto. Hay alguien que es el guía o que es el gurú o que es el, 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 el quien va a estar atemperando. El omnipotente. Ajá, el que va a estar, este, pues dando las pautas, ¿no? Correcto. Josh hablaba acerca de mecánicas. Debe haber varias mecánicas. Digo, estoy haciendo un gran overview, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Y es muy chistoso esto que decís, Mario, cuando decís de que está esta persona que, que está manejando la historia. Porque cuando ya llevas un tiempo te das cuenta que al final todos en la mesa son los que manejan la historia. El que está atrás guiando un poco, como dando esos primeros pasos de la historia, como decir, y ustedes están en este pueblo, ¿verdad? Como esa introducción, ustedes se encuentran en el pueblo tal, con una población pequeña, donde la mayoría son humanos y duarfos, por decirte algo. ¿Verdad? Entonces él nos da esa introducción, pero luego nosotros mismos vamos a ir creando todo el resto de la historia, que normalmente es lo que aterroriza a la gente de mandarse a ser esa, esa persona orquesta, ¿verdad? Que está tratando de crear esta, esta partida, este juego y que sea interesante. Porque los jugadores siempre hacemos cosas que los Game Masters nunca están preparados. Nunca. No hay, no ha habido ni existirá nunca un grupo que juegue rol para el que un Game Master esté preparado. Porque las cosas que pasan en mesa son espontáneas y eso es lo que yo amo de este juego. Porque vos podés prepararte y pensar en escenarios de respuestas que los jugadores puedan dar y cuando llegas y te sentás a jugar, hacen completamente lo contrario, ¿sabes? Y eso es maravilloso. Eso, cuando yo probé por primera vez el rol, yo dije, esto, esto es increíble. Y otra de las formas en las que yo a veces relaciono cuando me preguntan qué es jugar rol y ya después de decirles Stranger Things, le digo, a usted le gustaría en algún momento sentirse que es parte del Señor de los Anillos, que usted es un elfo con un arco estilo Légolas, que nunca se le gastan las flechas y que está matando dragones. Y ahí te juro que la mayoría abre los ojos y se le ponen brillantes, porque así fue como a mí me atrajeron cuando yo empecé a jugar. Yo me senté en la mesa por primera vez, me dieron un personaje ya generado, era un elfo y yo dije, ajá, esto es donde había estado toda mi vida. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer esto con únicamente una hoja de papel, un par de dados, de bolitas que ruedan cuadraditos o lo que sea, y mis ideas locas ahí en la cabeza? Hay una correspondencia entre una gran historia, una ambientación, una mitología. A mí, por ejemplo, de niño, de chavo me gustó leer muchísimo y siempre mis lecturas fueron inmersivas. Nunca tuve escolarizadamente alguna preparación para leer libros, para analizar contenidos. Sin embargo, ya después de muchos años de hacerlo, pues te vuelves hábil y adquieres el talento de creerte lo que tú estás leyendo y empiezas a escuchar la narrativa y empiezas incluso a aspirar los aromas de los entornos que te está plasmando la lectura en la cual tú estás. Y ya después pasa el tiempo y hasta pones tu música y ya después hasta como que tratas de hacer un poquito más real la experiencia, pero la experiencia de la lectura. Y se lo estoy diciendo porque todos partimos de ahí. Creo que todos de chavo nos pasa. Y ahorita tú decías dónde estuvo guardado todo esto, que no lo conocía. Yo creo que es por lo que tú me estás ahorita, nos estás platicando. Como un siguiente paso dentro del mundo de la lectura, es decir, esas historias que nos vuelan la cabeza y que nos hacen temblar de miedo o que nos hacen de repente sudar frío o tener algunos movimientos involuntarios de manos y piernas por creer que estamos o corriendo o volando o haciendo cosas. Este, esto ya es más vivido, se hace con un grupo de personas, ya no es una lectura individual. Exacto. Y entonces, este, y fíjense cómo lo estoy ahorita tratando de asimilar, porque es real, o sea, yo no he estado en una partida de rol y eso es lo que he dado, las pláticas que he tenido y lo que ahorita nos estaba comentando, Gaby, es lo que empieza a meterse en mi cabecita loca. ¿Voy bien o me regreso? Vas perfecto, porque sabes que adicional a eso, cada vez que tenemos una sesión que es increíble, de que pasó algo o maravillosamente bien o maravillosamente mal, no importa, siempre quedamos en la mesa como con ese sabor de como, qué tan increíble sería que esto viviera en un libro, que alguien más pudiera ver lo que nosotros estamos viviendo. Porque es, o sea, cuando vos lo contás, no es igual que haberlo vivido en la mesa, por más que le metas emoción, por más que todo, no es lo mismo que haber visto ese momento. Entonces es también, se vuelve algo también muy íntimo con las personas que juegas en su momento, porque todos están compartiendo ese mismo sentimiento y entonces están celebrando o pegándose contra la parte de todos al mismo tiempo por lo que haya pasado en esa sesión. Para mí es de esa, a mí me llena mucho, ustedes notarán, o sea, que yo cuando hablo de rol hablo con demasiada pasión, porque a pesar de que yo empecé, y ya volviendo un poquito, pues el tema de sistemas y demás, de que yo empecé con este sistema de quinta edición, el año pasado me di como un poquito a la tarea de ir probando sistemas nuevos y diferentes, entonces quinta de Dungeons & Dragons es la edición que más juego, sin lugar a dudas. Entonces, que sea mi favorita, vos sabes que yo no estoy segura, porque siento que me faltan tantos sistemas por probar. En algún momento pude probar un sistema que se llama el sistema 2D20, que utiliza escenarios como, por ejemplo, el escenario en el universo Star Trek, ¿verdad? Y este sistema funciona al revés, un poquito al revés de lo que es quinta edición, que en lugar de tirar un dado de 20, tiras dos, y en lugar de que el 20 sea tu mejor resultado, el 1 es tu mejor resultado. Entonces, eso empieza a cambiarte paradigma de cómo crees que se debería jugar todo, y es como, ¿qué es esto? Entonces, la primera vez que estás muy acostumbrado a jugar un sistema, juegas otro, es muy confuso, así que yo recomiendo llevarlo lento, con calma, no estresarse, ni abrumarse, porque a veces mucha gente que dice, ay, a mí no me gustó el rol, es porque quizás tuvieron una muy mala experiencia, y ahorita podríamos hablar de eso. Pero, yo les diría, arriesguense, si toda su vida han jugado algún sistema, arriesguense a probar otro, porque usted no sabe realmente qué se está perdiendo. Y hay sistemas que son tan sencillos como una hoja de papel, y se los digo literal, porque hace poco jugué dos, uno que se llama Honey Heist, que es de ositos, literal. Usted es un oso, o un panda, hay un tejón, o no me acuerdo, pero usted es un grupo de osos que viven como en el mundo real, y están tratando de robar miel. Entonces, hay como un par de escenarios que uno como Game Master puede escoger, el que me tocó jugar era como una convención, como decir, un congreso de vendedores y productores de miel. Entonces, lo que hicimos fue que éramos osos, personas disfrazadas de osos, pero obviamente éramos osos, entonces la gente no nos entendía si tratábamos de hablar, porque lo que hacíamos era... Nosotros solo nos entendíamos entre nosotros mismos. Y lo que ocupábamos hacer era tratar de robar el congreso de los productores de miel. Luego jugué otro, que sí es más llevado como casi al mismo universo de D&D, Pathfinder, cualquiera medieval que quiera meter por ahí, medieval fantasía, que era ser el familiar, o la mascota, o el animalito que tu héroe tiene. Entonces, por decir algo, si un druida tiene una ardilla de mascota, ¿qué pasa cuando la ardilla está sola sin el druida? ¿Qué está haciendo de su vida? Entonces, eran esas aventuras de esos animalitos, cuando no están como con sus humanos, o con sus, verdad, amigos, que no son animales, que es todo lo que hacen por fuera. Y entonces estábamos peleando, y de hecho fuimos los que los rescatamos, pero ellos nunca se dieron cuenta. O sea, fue una historia muy simpática. Y el contexto y las reglas es solo una página. Entonces eso a mí me abrió muchísimo la perspectiva de la cantidad de cosas que se puede hacer en rol, donde literal no ocupas una extensión gigantesca de reglas, donde no ocupas tener una biblioteca de 180 libros, que quizás solo has leído 10, ¿verdad? Sino que hay muchas opciones para jugar, y hay un juego de rol para cada persona. Eso también yo estoy segura. Si alguien dice, es que no, a mí no me gusta la fantasía medieval, no hay problema. ¿Qué le gusta a usted? ¿Le gusta el espacio? Ok, hay sistemas que utilizan toda la historia de Star Trek, como dije, hay otros que utilizan la de Star Wars, hay otras que utilizan espacio genérico como Starfinder. No, no quiere eso. Ok, ¿qué le gusta? El horror, ok, le ofrezco a ese. Literal, lo que usted quiere es el Señor de los Anillos. Ahí está el anillo único, que viene con nuevas ediciones, además. O sea, es infinidad, infinidad. O sea, usted no puede terminar de contar la cantidad de cosas que existen de rol. Sí, de hecho, les quiero contar cuál es como que lo que yo espero algún día en mi vida poder tener una partida de rol. El sistema se llama Varas, así como se escucha Varas. Y les voy a leer la descripción, nada más, del sistema. Les dice, Varas no es un juego que puedas resolver con la lógica. De hecho, Varas patea la cara de la lógica, le gira su brazo atrás de su espalda y lo hace llorar por su mamá. ¿De qué trata este sistema? Se trata de que tú eres, imagínense, los indestructibles. Imagínense que eres Silvestre Stallone y multiplícanlo por 10. Este sistema lo que quiere hacer es que vayas juntando sistemas, puntos de Varas, en donde mientras menos lógico sea y más Varas sea, mejor. Que estamos atrapados en una prisión, nada de andar intentando robar las llaves. Vamos a masticar los barrotes con los dientes. Ese tipo de lógica es lo que promueve este juego y es el que tengo muchísimas, muchísimas ganas de probar. Suena increíble, suena como a pasarla muy bien y ese estilo de juego de entre más estúpida la idea, mejor. Exactamente. ¡Wow! Aquí caigo en una, en una, estoy recapitulando lo que están platicando y ya me salí del contexto. Yo relaciono y creo que mucha gente relaciona juego de mesa con un rulebook y con reglas establecidas y con cosas que hacer siempre apegadas a mecánicas y siempre buscando la resolución mediante la obtención de cosas para generar más cosas y al final ser el más eficiente y el mejor haciendo cosas. Esto ya me rompió completamente el paradigma, me rompió la estructura. ¿Por qué? Porque es meramente imaginativo. Sí. Creo que es meramente creativo. Y, pues, tengo que preguntar algo. ¿Por qué es tan caro? Si llegado el momento tú dices que una hoja de papel me da todas las satisfacciones de los ositos y algunas cosas más, este, ¿por qué hay esos productos y esas cajotas y esas miniaturas y esas, este, pues, cosas que, que terminan siendo, además de bellísimas, generan preguntas, generan un gasto económico bien, bien, bien fuerte? Este, ¿se necesita, Gaby? ¿Cómo ves? No, y ¿sabes cómo lo comparo yo? Eso es como, y aquí a Josh le va a doler, pero es como decir que tu juego de mesa traiga moneditas de cartón y las quieras cambiar por monedas de metal. Mira, que no le estás lastimando nada más mis sentimientos. También le pegó a él. Mario ahorita está echando espuma por la boca. No, 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 al contrario. O sea, es que es la misma, es la misma comparación. Yo te aseguro. ¿Lo necesitas? Yo te aseguro que esas, este, miniaturas que eventualmente he visto, me gustarían de metal, ¿por qué no? Entonces, este. Sí, sí, exacto. Es, es eso mismo. O sea, ¿son necesarias? Realmente no. Que ya le aumenta un poquito. Aquí ya decimos que sí son necesarias porque las quiero. En el momento en que las quiero ya las necesito. Es que es exacto, es ese mejorar o ese agregarle cosas adicionales a tu juego ya es algo muy personal, ¿verdad? Porque, literal, cuando les cuento esto de el que jugamos los ositos, el máster ni siquiera tenía hojas impresas. Lo que hizo fue y agarró una hoja de tamaño de papel normal y la partió en pedacitos para cada jugador. Creo que éramos cinco en ese momento, entonces las partió como para que estuviera igual y él quedara también con un pedacito de papel. Y ahí solo pusimos como dos detalles o dos informaciones e hicimos como cuadritos y lo que teníamos era como un cubito que de hecho fuimos a agarrar de un juego X y lo usábamos para mover como esa barra que era la que nos decía si estábamos siendo demasiado oso feral o si estábamos más bien comportándonos demasiado como humanos, entonces más bien estaba todo súper de que la gente nos creía y no nos hacía preguntas, sino que estábamos pasando desapercibidos, ¿verdad? Pero si íbamos moviéndonos hacia feral, podíamos vernos muy agresivos y hasta atacar sin querer a alguien porque estábamos en ese estado feral, ¿verdad? Y eso fue un pedazo de papel que no les puedo explicar lo pequeño que era, con un cubito de madera y nosotros mismos dibujamos los cubitos, los cuadritos en el papel y lo íbamos moviendo a como nos decía él. Y después está estas versiones que yo he visto, por ejemplo, en convenciones. Donde usan osos de verdad. Por ejemplo, en convenciones de verdad, donde te he visto aquella mini de dragón gigante, que es casi más grande que la cabeza de la persona que está dirigiendo, y vos decís, ¡guau! En aquella mesa perfecta para jugar, ¿verdad? Mientras que puedes jugar en una mesa plástica con lo que sea. O sea, mucho depende de cómo querés jugar, pero al final lo que importa es la experiencia que te deja. No lo que estás usando. Vemos montones estas cosas de megaproducción en grupos ya, especialmente los gringos. Yo veo cuando hay gente que lleva años jugando y se dedica y tiene toda la plata para esto y la gasta. Y están en su completo derecho. Pero eso no quiere decir que su mesa tiene que parecerse a la de nadie más. Su mesa es su mesa. Su mesa tiene que ser la que usted pueda tener. Yo empecé jugando y el Game Master lo que hacía para hacer las fichas, y todavía hasta la fecha va a hacer, es usar tapas de refrescos. Y iba, imprimía el dibujito y lo pegaba encima de la tapa, porque la tapa tiene la dimensión exacta de uno por uno, de la pulgada que se ocupa para una gráfica, un mapa gráfico que tenga los cuadrados de uno por uno, por decirte algo. Y eso es súper válido. A mí no me molesta jugar de esa forma. A mí me da igual cuál sea el setting que me den o la forma en que me presenten el one shot, la campaña o lo que sea. A mí lo que me interesa es que yo salga de ahí y yo diga, guau, qué historia, guau, qué experiencia. Quiero ir a jugar esto otra vez. Ok, voy a retomar el comentario de Josh, de esta nueva mecánica o la mecánica que nos describía, en la cual ya se convierte en un se vale de todo, ¿no Josh? ¿Era más o menos así? Sí y no. Creo que te me estás perdiendo un poquito. Estos juegos sí tienen reglas y ahorita Gaby que me correja toda la tontería que a lo mejor acabo diciendo. De hecho, hay un gran debate, al menos en lo que yo he podido sondear del rol, entre qué tan severo debes de ser con las reglas, qué tan permisivo debes de ser para que los jugadores se diviertan. Hay algunos que dicen, sí, la diversión es lo que tiene que premiarse. Hay otros que dicen, sí, pero siempre y cuando estamos dentro de un ambiente controlado. Para hacer disparos, para hacer hechizos, para hacer movimientos, hay reglas que tienes que seguir, de cuánto tiempo, cuántos turnos tienes que esperar para poder hacer otra cosa, cuántos dados tienes que tirar, cuánta energía tienes que tener, etcétera, etcétera. O sea, sí hay restricciones, sí hay una base de reglas que tienes que seguir, pero al final del día también depende mucho de los jugadores y del Game Master que tanto, no voy a decir, las quieren romper, sino que las quieren flexionar para que la experiencia de rol, la narrativa, sea la que premie. Te digo, al menos he visto yo esas dos cosas en que hay gente que dice, no, 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 no. Esta, vamos a poner el ejemplo de la película de Calabozos y Dragones que se hizo un drama, esa druida no se puede transformar en Olver, que es un oso búho. Y hay otra gente que dice, ok, sí, no, no se puede, no están las reglas, pero si mi jugador lo quiere hacer y no me rompe la partida y es divertido, pues mejor porque la experiencia se multiplica. Entonces, pues están las dos vertientes. Es que, a ver, está... Ay, perdón, perdón, Omar, dale. No, no te preocupes. Mira, porque ahí se derivaba una pregunta que yo tenía. Niña, ustedes hablan mucho del sistema, pero más bien me quedó como la duda si es, si se refieren como a mecánica, o sea, es la mecánica en la que vamos a jugar este, en esta partida, o la temática, o las dos cosas, ¿no? A veces son las dos cosas, a ver, la, el sistema muchas veces, más que eso, lo que te dice es, ¿qué estilo de dados tiras? ¿Verdad? ¿Qué tan severo en reglas es o extenso en reglas es? También, y a veces es también como el, la temática, pero por ejemplo, está Pathfinder, que es la versión fantasía medieval, donde tenés duarfos, elfos, etcétera, y está su contraparte en Paiso, que es Starfinder, que es jugar en el espacio, pero ambos utilizan el mismo sistema de juego en el sentido que igual es un dado de 20, pero lo que estás haciendo ahí es como administrar tus acciones, tenés como un límite de acciones y una reacción, entonces vos en tu turno decidís cómo querés gastar esas acciones y qué es lo que vas a hacer, y entonces a diferencia, por ejemplo, de quinta edición, en Pathfinder vos podés decir, bueno, me quiero mover y después de moverme voy a tirar tal hechizo, entonces moverte te cuesta una acción y el hechizo, dependiendo de qué nivel sea, en lugar de una acción te cuesta dos acciones, entonces ya ahí ya gastaste tres acciones y creo que son cuatro las que tienes, entonces es como, ok, ¿en qué voy a gastar mis otras dos? Si no las uso, las perdí, etcétera. O sea, es como esa similitud de reglas, acciones y demás del sistema, lo que cambia, o sea, cuando te digo que el sistema de los osos solo utiliza un dado de seis, entonces nada más estás tirando el dado de seis, mientras que hay sistemas que todavía no he jugado ninguno, tal vez uno, pero hay sistemas donde no ocupa ni siquiera un Game Master y tal vez todo es a punta de cartas, entonces ni siquiera estás tirando dados. Ok. ¿Verdad? Hay, hay, hay tantos chiquillos, hay tantos. Y precisamente porque hay tanto es que este, pues nosotros en este, en nuestro caso creo que hemos sido cuidadosos de, de no voltear para todos lados, siempre, siempre hemos querido estar como bien direccionados, ¿no? Cuando, cuando hacemos algún tipo de investigación entre comillas para ver y empezar a, a plantearse si es una experiencia que, que debemos participar o que debemos probar o que debemos conocer. A mí me sorprendió mucho el año pasado cuando fui a la Mega, ver el, en la Mega XP en México, ver el nivel de grupos formados que ya existen allá, o sea, yo creo que ustedes tienen ahorita como una ventaja en comparación tal vez con algunos otros países de tener demasiadas cosas donde puedan sacar historias y demás. Hay un grupo que a mí me encantó que yo logré conocer allá y me traje uno de sus, de, como de sus sistemas, de las cosas que ellos han hecho propias, que no he podido jugar, que literal es un librito como de seis, ocho páginas, pequeño, sobre terror, que estoy deseando jugarlo. Ellos se llaman Re-Roll. Tienen además como su parte de grupo donde son solo chicas y hacen como sus espacios de juegos y de streaming y demás donde están poniendo todas sus partidas. Entonces yo sí creo que es como a veces lo que nos pasa es que no sabemos que existen y alguien nos tiene que decir hey, mira, esto está aquí, esto está cerca de tu casa. Muchas veces yo veo en grupos de juegos de mesa aquí en Costa Rica o que de pronto se toparon con un grupo de rol y dicen es que nunca he jugado ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Verdad? Esa siempre es como la segunda pregunta. Si ya alguien pasó más de allá de ¿qué es el rol? A ¿cómo empiezo? Yo siempre digo busquen grupos, pregunten en las tiendas. Casi todas las tiendas tienen eventos de rol. Casi todas las tiendas que tienen que ver con juegos de mesa, Warhammer, miniaturas. Alguien le gusta el rol y alguien va a hacer una actividad o va a buscar hacer una actividad en algún momento. Estén pendientes a eso porque al final yo creo que la mejor forma de que alguien entienda cómo funciona es primero sentarse a ver una demostración o un one shot y después decidir si quiere seguir o no quiere seguir. Yo tengo un problema y aquí lo saben y lo hemos platicado en el programa Gaby que es que todo este universo de fantasía yo no tengo le durte cariño es lo mío. Sí, no, no, te entiendo. Te entiendo. Por eso te digo o sea, ¿cuál es tu gusto? ¿Te gusta el humor negro? Te aseguro que hay un juego de humor negro. Sí, y ya por ahí nos pasaron algunas referencias de juegos de sci-fi ciencia ficción dura no fantasía no Star Wars no Star Trek y como eso pues hay muchas cosas que se antojaría el terror o el horror creo que podría ser un tema muy atractivo a lo mejor para mí. Sí, de hecho yo tengo pendiente por ejemplo hay un no sé si si oyeron o la han visto una serie que estuvo en Netflix que se llama Altered Carbon ellos tienen un todo un libro con el el setting y los sistemas de cómo jugarlo y eso es completamente sci-fi que me encantaría poderlo jugar o sea porque se ve se ve increíble esa es la parte ajá esa es la parte que se me hace muy atractiva o sea y también no sé si haya digo ahorita ya me dejaste un poquito más claridad porque a lo mejor se me antoja ser un cirujano ¿no? Exacto un el día a día de un de un hospital en donde llegan víctimas de terrorismo este hay un hay un juego que se llama pasión de las pasiones usted literalmente está pasando su vida en una telenovela así se los pongo o sea si usted cree que no existe el juego de rol para usted usted está equivocado es nada más de buscar no 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 yo nunca he dicho que no lo existe y precisamente es este es lo que hemos manejado aquí o hemos comentado aquí porque lamentablemente este si cuando la referencia hasta la búsqueda de Google es juegos de rol siempre me aparecen criaturas aladas entonces yo no sé yo no sé si eso sea bueno o sea malo en el ambiente de gente que va iniciando en los juegos de rol a lo mejor es algo muy parecido a la gente que inicia en los juegos de mesa este y que empieza por uno o empieza por otro que los de los que le llaman de entrada y que después puede ir tomando sus decisiones de cuál realmente es la o la dureza o la temática o la la naturaleza del juego que le que prefiere creo que en el rol pudiera ser algo muy similar y no quiero parecer este porque aquí nunca descalificamos yo siempre lo veo como un pues no como bandas de que de mejor o peor o calificar etcétera lo veo como una dispersión en donde hacia arriba o hacia abajo a la izquierda o a la derecha hay cosas distintas no mejores a mí me gustaría conocer este este ambiente de los juegos de rol me da hasta miedo usar la palabra pero un juego de rol maduro en donde no se le asocie o se relacione con con esta esta onda fantasiosa como te decía esta onda ya que está ahí te pasa el pasión de las pasiones para que te des una idea de lo amplio que puede ser ya lo vi no y ahorita ahorita nos platicas o sea sería bueno dejar un overview a ver de una vez pues dinos como va esa pasión de las pasiones no me perdí me perdí el demo chiquillos o sea el día que iba a jugarlo no pude tuve que cancelar en último o sea estoy esperando que alguien otra vez abra mesa para ir a jugarlo porque les juro que yo estoy lista para decir maldita lisiada y todo o sea no 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 o sea los años de ver novelas de chiquita están tan presentes estoy lista o sea lista que a mí que me digan cuándo y yo voy a jugar pasión de las pasiones te leo el te leo el plot dice a ver por favor pasión de las pasiones es un juego de pasión drama secretos delicias y de un duro conflicto hay nada más es que no has abierto el link que puso aquí Gaby pero para quienes no lo puedan ver y que no lo quieran buscar Dios mío imagínense las portadas de las telenovelas de TV Azteca de 5 no puedes abrir esa imagen en el metro o sea santo Dios o sea no lo van a ver en la oficina porque van a creer algo raro pero sí hace ver como una película pudorosa a 50 sombras de Grey y cosas así exacto exacto o sea no 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 es yo pensé que Hammer Channel ya estaba extremo pero no esto ya es puro 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 y del duro exacto o sea es increíble de hecho no sé yo sé que a Josh si le gusta mucho pero por ejemplo nosotros que estamos también tan metidos ustedes que están especialmente metidos en el tema de juegos de mesa está el famoso Ruth que es el juego número uno de muchísima gente que ya se aventuraron a sacarlo en estilo juego de rol yo no lo he probado pero digamos está eso y está después Oath creo que es campaña pero está el juego de Ruth como tal como juego de rol o sea donde literal van a hacer como personajes y demás y el año pasado creo que fue que entregaron o inicio de este año que entregaron el Kickstarter de Avatar verdad la gente vuelta loca o sea mi hermano Avatar la serie animada no la serie en insula o el Airbender exacto vale vale la aclaración Avatar la serie animada que no duden que también haya algún juego de rol de Avatar de James Cameron sí probablemente probablemente haya alguien con alguna invitación pero sí Avatar de las Airbender este juego el Kickstarter full por decirles algo además anduvo como en 230 dólares una cosa así pero cuando te digo full o sea yo vi porque mi hermano lo compró yo vi ese libro que venían dos libros era el libro de reglas para el Game Master el libro para reglas para el jugador y con solo el arte aunque muchas cosas eran como de la serie y demás igual estaba increíble con dados solo para eso con todos los símbolos y cosas o sea no no si usted algo le gusta créame que va a encontrar de qué trata y este link que ajá perdón nada más así para no quedarme con la ahora sigue con las ganas y el entusiasmo o sea imagínate una campaña en la antigua Roma ¿no? o sea rolear acerca de emperadores y de gladiadores y de ondas así o una una campaña en la conquista de América ¿no? este o no sé rolear acerca de la mafia en Sicilia o sea eso está eso a mí realmente digo ahora le va o sea el tema es que sí es en mi experiencia está sesgadísimo para un solo lado tú dijiste en la Mega XP a mí me hubiera gustado voltear y ver de repente esas caracterizaciones este pues de cualquier temática y no o sea predominantemente o más bien todo va va a ese alrededor de eso entonces sí sí me causa cierta desazón pero ya me estoy desengañando porque este pues debe haber algunas alternativas de algunas posibilidades de que le vas a encontrar ¿no? de que le voy exacto que le voy a encontrar o irme a la mejor a los 65 años al pasado para rolear entre dinosaurios o este puta no sé o sea temas no se me acaban ¿no? bueno de hecho uno que yo tengo muchísimas ganas de probar en algún momento es el de Doctor Who o sea es viajar en el tiempo entonces literal puedes estar donde te dé la gana ¿sabes? puedes hacer una historia y cada sesión sea algo diferente como que el Doctor hoy te llevó a la antigua Grecia y después el Doctor te llevó al espacio y después el Doctor estás todavía en la en tu presente y después vuelves a conocer a Cristo o sea Jesús o sea no sé ¿sabes? las opciones son miles miles con ese sistema de Doctor Who así que yo me muero por probar ese está así como en mi top apenas puedo probarlo lo voy a probar de hecho van a sacar un libro que es usando reglas de quinta que como ya esas reglas me las sé lo que quiero es el setting para poder yo armarme una campaña una mini campañita o lo que sea sobre Doctor Who porque es de mis series de sci-fi favoritas claro oye me regreso al punto inicial hablaba yo en tono de broma de que hay prerequisitos y requisitos y necesidades y debe haber presupuesto y debe haber tiempo etc ya pláticanos de eso obviamente no es para que uno lo juegue solo tú hablabas que hay RPG solitarios nomás quería decirlo hay uno muy interesante donde tú tienes que hacer tu diario y eres un vampiro ya ya ¿a qué termina mi interrupción? ya saben que siempre voy a defender el solitario no es que aquí no venimos a defender nada o sea venimos a conocer lo que hay precisamente por eso le pregunto a Gaby entonces no hay prerequisitos podemos hacer lo que queramos ¿verdad que no? Gaby por favor de hecho yo lo que más hay un grupo hay un grupo de juegos de rol ¿tú tienes un grupo de juegos de rol? o tienes varios tengo a ver tengo el grupo con el que normalmente juego tengo el grupo al que le mastereo y tengo un grupo de una tienda ¿qué es lo que yo he notado cuando cuando alguien dice como de prerequisitos y demás? yo más bien porque vos si es la primera vez que vas a jugar vos no ocupas nada más que las ganas de querer jugar ¿dónde está el detalle? es los que ya sabemos jugar las tiendas que tienen personas que enseñan y demuestran son las que tienen que estar abiertas a recibir gente nueva y estar con esa disposición de poder enseñar y hay gente que le nace enseñar hay gente que quiere más gente ¿sabes por qué? porque no podemos jugar solos porque a veces nuestro grupo ya por X o Y se deshizo entonces ocupamos meter a alguien nuevo entonces queremos siempre que haya más gente jugando entonces eso está más del lado de allá afuera hay mucha gente que quiere que le da pena preguntar entonces lo primero es quitarse esa pena de preguntar y tírenlo ahí en un grupo y nunca he jugado ¿qué debería hacer? y los que tenemos que responder tenemos que ser tenemos que tomar como esa responsabilidad ¿verdad? digo yo de ser de darles esa bienvenida de no abrumarlos y no decirles porque hay gente que es como lo que existe en todo lado ¿verdad? están los gatekeepers y lo que sea y hay gente que se exagera y hay gente que te va a decir tenés que comprarte el libro de reglas de el jugador y leértelas todas no es cierto yo cuando veo este tipo de preguntas y consultas en grupos y veo que alguien lo que le dice te recomiendo que veas un demo estas tiendas tienen demos tales días o empezarlas a seguir o esta tienda por ejemplo en una de las que estoy tiene su propio chat en whatsapp que es solo de RPGs entonces te mandan el enlace te unís y ahí abren cuando van a hacer mesas del sistema que se les ocurra entonces hay la posibilidad de conocer muchas cosas y la gente que se sienta a enseñarte normalmente está con toda la disposición porque se han preparado porque tienen ganas de contarle a alguien más cómo se juega entonces ese requisito no existe saber entender saber de qué trata no hay no hay un prerequisito de eso lo que hay es tener ganas por parte del que quiera aprender y una muy buena disposición de las personas que quieren enseñar y buena disposición me refiero a que no no abrumes a la persona uno si va a explicar algo siempre debería tomar en cuenta preguntarle a esa persona antes de la sesión qué tanto sabe qué no sabe porque a veces en la mesa uno tiene un mix de personas sabes que tal vez por ejemplo yo he estado y yo ya no soy tan tan nuevita en esto pero en la mesa hay mucha gente nueva entonces yo también aunque no soy la que está dirigiendo estoy como muy presente y pendiente de las personas que tal vez es su primera vez para ver qué dudas tienen para ayudarlos a como que se suelten un poquito o si tienen dudas mecánicamente de que dicen ay es que quiero hacer tal cosa entonces tal vez recordarle ah perfecto tira el dado y ahora sumas esto cuando el game master te dice o sea ahora le decís que vos querés hacer esto te va a pedir que tires dado y le sumas esto o sea como ese acompañamiento tenemos la responsabilidad de los que ya llevamos rato jugando después de ahí es hacerlo sentir que pasaron un buen rato digamos o sea que si uno ve uno nota uno nota en la mesa cuando alguien no la está pasando bien y ahí es que yo siempre toda esta responsabilidad se la doy más a la persona que está dirigiendo y es por ejemplo decir antes de jugar ey ustedes tienen problemas qué sé yo si estamos hablando de que es un un tema un setting estilo Harry Potter y van a ver arañas gigantes ustedes tienen problemas con las arañas y que alguien diga sí ok perfecto voy a evitar no gracias ya salió exacto exacto yo ocupo saber eso si yo soy la persona que está dirigiendo yo ocupo y yo tengo que ser esa persona responsable de preguntar y evitar hacer descripciones yo nada más puedo decir y ven una araña porque hay gente que se puede poner a describir de forma tal que usted no vuelva a dormir en su vida y eso no es la gracia cuál es la gracia de poner a una persona incómoda igual que si estamos jugando pasión de las pasiones decir ok vamos a poner límites no vamos a hablar de qué sé yo de violaciones ok porque es un tema sensible puede hacer algo contraproducente con alguna persona todo eso lo tiene que tener el máster antes de empezar esos son etiquetas de mesa que lastimosamente no todo mundo aplica pero que por dicha en lo que en lo poquito que yo llevo en esto he visto que cada vez son más conscientes de eso y se hablan antes de empezar y se toman notas y entonces a veces también lo que se hace es darle una tarjeta roja y si de pronto había un tema que la persona no sabía que se iba a tratar y empezó a darse la persona levanta esta tarjeta con un rojo o con una X o lo que sea y el el máster sabe que en el momento que eso pasa usted tiene que parar de hablar de lo que está hablando y cambiar el tema inmediatamente no importa si le mató su historia usted para para inmediatamente corta porque la idea no es que nadie se sienta mal en mesa la idea es que todo mundo la pase bien entonces sí también ser muy claros como másters antes de empezar y una persona que está empezando dependiendo del tema como decir avisar o si esas reglas no se hablaron verdad tener la libertad de que de pronto decir uy perdón podemos parar es que ese tema me hace sentir incómodo y nadie debería sentirse mal por eso ni nadie debería decirle ay no no sea payaso sigamos no se para y se deja ahí y se pasa algo más la historia no se va a acabar y si se estaba poniendo si se estaba poniendo bueno y el incómodo ya se fue pues le seguimos al rato no sería la forma que yo lo trabajaría pero digamos porque nadie debería o sea mira ya tocaste ya tocaste un punto que también me parece relevante porque lo hay en los juegos de mesa y hay en todos los ámbitos de la vida y es la etiqueta hay reglas no escritas que tienen su principal motivación precisamente en la convivencia en la sana convivencia en principios fundamentales de estar bien pasarla bien y ser respetuoso eso ha sido muy cambiante a lo largo de los años sin entrar en detalle de cómo estamos ahora este es una creo yo el tiempo actual es una buena oportunidad para hacer de todo en un ambiente pues controlado semicontrolado es atractivo puede haber uno dos o tres o varios desconectados sí pero eso pasa siempre en todos lados y eso me lleva a insistir a lo mejor un poquito en lo que te preguntaba inicialmente ya no lo llamemos prerequisitos o requisitos llamémosle qué es lo que qué es lo que puedo esperar no como experiencia sino como pues hobby porque para para los juegos de mesa pues sí o sea qué podemos esperar de los juegos de mesa me queda claro que necesitas un espacio necesitas tiempo si quieres dedicarte a juegos medianamente pesados tienes que disponer eventualmente tres horas este a lo mejor comer o no comer enfundar o no enfundar y todo eso que ya sabemos si se platica tanto o comer el cartón que sobró sabes es una opción de los insertos de los cartones la trochilera diría que vamos a hacer una trochilera con el cartón que sobró entonces bueno en el caso del rol este a mí me da miedo y te soy honesto haz de cuenta que ahorita estoy en mi primer acercamiento contigo para para que para sensibilizarme a estas cosas a mí me da miedo ser dependiente de un de un grupo que tenga ciertas reglas en cuanto a horarios porque pues no me da la vida ¿no? por trabajo y por cosas a lo mejor no podría responder es requisito entonces cambio de grupo me busco unos que sean más flexibles etcétera cae en la etiqueta cae en el ponerse de acuerdo qué temas qué este qué qué preferencias ya dije que duendes no ni magias no este no a lo mejor soy un cliente difícil entre comillas no sabes que no porque ya me convencieron y ya me convencieron de que si hay una opción para mí exacto exacto este se está convirtiendo en un infomercial alguien por favor hágale una mesa a Mario si usted tiene un juego una mesa de rol histórica por favor y mira y sabes me regreso me regreso a lo que decías hace rato este George cuando dijiste de que algo en solitario para aventarte tu roleada solito este pues que a dónde se acaba esto o sea hace rato lo habíamos también no hay fin o sea el fondo usted ve allá un fondo sin fin hundido y si lo encuentras pues a excavar todavía más ya sabes cómo es esto y fíjate también y eso me llamó mucho la atención no sea juegos como Ruth que hablabas donde ya hay por ahí una campaña yo he visto contenidos en sitios webs creados por fans que le meten modo campaña a lo que originalmente ni se te ocurría que pudiera tener modo campaña en un juego de mesa ahorita dices que ya también hay algunas cosas muy serias incluso ya editadas a lo mejor de manera oficial de rolear los juegos de mesa de hecho no sé si vieron el aviso de Days of Wonder de que parece que van a sacar un ticket to ride estilo Legacy campaña de Rob Davio con colaboración de Rob Davio o sea todo todo puede ser todo puede ser adaptado esto se parece mucho esto se parece mucho a la música en donde pues nosotros en los 70s 80s crecimos con 10 géneros ¿no? y estaba bien claro lo que era rumba y lo que era salsa y lo que era rock y rock and roll y ya o sea después se vinieron una serie de fusiones y mezclas y evoluciones de la música y ahora hay subgéneros dentro de la taxonomía este que son completamente este infinitos casi casi ¿no? por las fusiones y demás en el cine fue lo mismo ¿no? los géneros ahora ya de repente te encuentras una un humor bastante aceptable en las películas de horror por ejemplo estoy siendo a lo mejor estoy diciendo tonterías pero para explicar mi punto en los ojos de mesa pues está haciendo lo mismo o tiende a ser lo mismo ¿obedece a un deseo de la gente real? o pues son experimentos que algunos van a perdurar y algunos no ¿ustedes cómo ven? yo creo que sí y para responder tu pregunta ¿qué puede esperar alguien que se mete como por primera vez en esto o en algo así? es puede esperar muchísimas cosas pero vuelvo a que todo va a depender de con quién tiene esa primera experiencia ¿verdad? o sea yo he escuchado muchas historias de terror donde su primera experiencia el Game Master tal vez fue demasiado Rules Lawyer entonces como eran principiantes y no se sabían las reglas fue muy odioso y fue muy malo con ellos y los hizo sentir mal en mesa entonces de nuevo hay gente de gente lastimosamente como decís Mario siempre va a haber alguien que tal vez no está adecuado a la etiqueta que debería tener en mesa pero mi experiencia y lo que yo obtuve jugando rol es mucha diversión no fue ese tema de amarre a fechas específicas días puestos en agenda y horarios que no podía ¿verdad? no cumplir siempre ha existido como esa flexibilidad y posibilidad de ok tal vez esta semana no puedo y los demás sí pueden y decidieron jugar entonces el máster algo acomoda para que tu personaje tal vez no esté tan presente en esa sesión porque van a tener una sesión un poco más tranquila y puede decir que ay de vos te fuiste como a dormir y nunca te diste cuenta que ellos se fueron una cosa así o sea cosas tan sencillas y es como ay el día siguiente ya se reencuentran y pueden seguir todo mucho depende de en qué en qué momento de la historia esté luego hay como hay opciones de historias de sistemas de temáticas de mecánicas también hay opciones de juego porque si lo que quieres es no tener como ese ese estrés de fechas hay gente que hace campañas o mini campañas de cuatro sesiones y eso no es tan difícil de que te acomodes cuatro días tus tres cuatro horas de lo que vayas a jugar porque sí eso sí hay que tenerlo claro una sesión puede mínimo durar tres horas creo yo para para que la disfrutes eso sí lo siento un poquito necesario pero muchas veces no te das cuenta si realmente la estás pasando bien eso por un lado de que puede ser que haya alguien que quiera correr una campaña pequeña de cuatro sesiones vas a encontrar esa campaña lo otro es si yo estoy largo y cerca de donde vivo no hay opciones les puedo asegurar que pueden encontrar chats y gente que quiera jugar si usted maneja bien el inglés por ejemplo Roll20 tiene foros donde se abren espacios para jugar con gente alrededor del mundo y al menos aquí en Costa Rica se de dos o tres grupos que tienen sus propios canales de Discord donde se ponen de acuerdo para jugar en línea y no me cabe la menor duda que en un país tan grande con tantísima gente como México no exista lo mismo y aparte ya me pasó perdón nada más un ahorita complementando lo que dice Gaby ya me tocó llegar de visita a una casa este obviamente yo llegué con los papás porque pues ya mi generación va un poquito adelante y sucede que ya después cuando digo subimos a terraza estuvimos un buen rato cuando bajamos ya despedimos por la sala estaban aventando una partida de rol todos los chavos y digo chavos pues de su edad ¿no? de ustedes de Omar de Yoshi ay gracias y sabes que fue muy padre despedirme de ellos y asomarme y decirles pues más o menos que yo entendía de esas cosas ¿no? y me invitaron y me dijeron quédese claro iban a tener a Gandalf como de novia entonces inmediatamente vieron la presencia escénica y vieron seguramente algún potencial para esas cosas ah llegó el sabio nivel 43 me alagan entonces fue muy padre y si me regreso a lo que decías el potencial es enorme hay muchísima gente haciéndolo queriéndolo hacer y este y ya era todo Omar ibas a comentar algo ¿no? si pues o sea que que esto del rol pues lo he encontrado hasta en muchos en muchas cosas ámbitos diferentes ¿no? o sea en algún momento llegaba el que hasta streamers tenían sus series en Twitch de de Gran Defauto ¿no? que tienen todavía o sea donde han ido creciendo exponencialmente cañón en donde si el Gran Defauto que tú conoces Mario donde vas disparando y atrapellando gente pues también puedes actuar como un ciudadano promedio ¿no? o lo puedes jugar como un criminal vender de drogas o como tú quieras entonces creo que si son las diferentes maneras en las que puedes tomar cualquier cualquier cosa ¿no? que en realidad estás haciendo y sabes que otra cosa Omar que he notado yo y lo he visto con mi grupo que precisamente este fin de mayo cumplimos cinco años de estar jugando no continuamente porque es mentira que hemos jugado durante cinco años seguidos pero que ya esta es nuestra tercera campaña juntos y yo recuerdo cuando empezamos te puedo asegurar dos de digamos que dos o tres de ellos casi no hablaban en mesa era como decir ok voy a dispararle o voy a atacarlo con un tal hechizo y ya y ahora se sientan y dice y agarro con mis manos y invoco el poder de no sé qué de pronto salen cosas de tu personalidad que no sabías que existían no espérame no espérame no me entiendes de esa manera porque si lo veo terapéutico es mejor que terapia te lo puedo asegurar mira que cuando veo los precios de los dados y todo y lo que ya quieres comprar cuando te metes ahora sí que como el comercialito ese que suena de enchedrago y cuesta menos aquí la terapia cuesta menos siempre he defendido eso o sea esto es mucho más barato que cualquier terapia o sea nosotros vacilamos o bromeamos muchísimo en mesa de que a veces es cuando sale alguna algún rasgo peculiar es como está hablando Gaby o está hablando el personaje porque a veces la línea es muy delgadita es la verdadera Gaby exacto a veces la línea es muy delgadita y a mí me pasó para darles un ejemplo digamos de de lo que puede ser meterse en este rol en la campaña anterior yo decidí hacerme esta wizard que era súper estudiosa y ella tenía como este complejo de ser excelente verdad porque su familia el backstory que le di yo era que su familia pedía que ella tuviera excelentes notas era hija única entonces toda la presión de estudios estaba sobre ella entonces ella pasaba como en un estrés y cuando las cosas le salían mal simplemente no sabía cómo manejar eso bla 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 esto lo lo basé muchísimo en no en tanto experiencias tan mías personales tal vez solo el tema como de estudios que en mi momento estuve en colegio privado y demás pero es que yo recuerdo mamás de compañeros que eran así donde les exigían especialmente a los chicos que eran hijos únicos les exigían a niveles de que no podían como reaccionar ante otras cosas o otras situaciones sociales porque estaban demasiado sumergidos solo en estudios entonces base un poquito mi personaje en eso y ahora en campaña 3 decidí hacer un personaje que tiene los papás más hermosos de la vida la dejan hacer lo que le da la gana es la menor entonces la consentida nunca le han o sea siempre le han dicho como que ella es perfecta que todo lo que ella quiere hacer es bueno aunque le salga mal o sea entonces he hecho aquel personaje de aquel caos que en mesa porque la madre nunca le han dicho que no entonces nunca espera que nadie le diga que no entonces los contrastes que se ven en mesa ha causado demasiado impacto con los compañeros y yo lo veo con ellos que también verdad como que van cambiando pasó con una compañera que las primeras dos campañas y estaba como nada más jugando fighters y jugando fighters y ella ama a los animales en la vida real y siempre terminaba aunque era un fighter siempre terminaba andando con algún animal a cuestas y esta campaña decía hacerse un druida y yo al fin al fin Karina eso era lo que usted ocupaba ese es el personaje hecho para usted esa es la clase que estaba hecha para usted yo no sé por qué usted seguía insistiendo que usted iba a volar puño ahí al frente no 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 usted ocupa hacerse un druida usted ocupa transformarse en animalitos tener animalitos como si fuera una princesa de Disney eso es usted wow ¿tú juegas rol Josh? he jugado algunas partidas pero nunca he terminado una campaña y si me frustra un poquito y me gusta me gusta el rol he tenido los deseos de meterme en alguna campaña constante no se ha podido pero si me he dado mi tarea de ver algunas cosillas por ahí por eso me diose algunas cosas pero no lamentablemente no he tenido la fortuna de tener una mesa así que si me voy a Costa Rica ya no vuelvo a tener vida porque Gaby me va a llevar a 30 mesas exacto o sea todos los lunes o tendrás otras 15 vidas totalmente de hecho que hay otro otro punto que se que se puede como mencionar del tema de verdad de jugar las campañas y que lo que uno descubre consigo mismo y es el tema de hacer diferentes como amistades porque también lo que decíamos como de prerequisitos o lo que sea yo creo que es un espacio que es clave o ayuda muchísimo a personas por ejemplo introvertidas a personas en el espectro neurodivergente verdad que tal vez tienen déficit atencional etcétera que a veces ocupan cierta estructura y esto les ayuda muchísimo yo sé que esto para niños si los implementaran más en escuelas sería como decía Mario al inicio de aprender a leer y tener como esa verdad noción de leer una descripción y sentir el olor percibirlo juegos como estos ayudarían muchísimo en desarrollos de estudiantes y de los chicos o sea el tema ya yo de por sí creo que los los juegos de mesa ayudan muchísimo a los chiquitos como a poder entender y superar como temas de frustración de que ay perdí y ay me dio cólera y hago todo un berrinche o lo que sea porque yo lo viví con mi sobrino cuando estaba pequeño jugábamos Monopoly y se perdía el chiquito agarraba el tablero y lo mandaba a rebolear y tiraba todas las piezas y billetes por aquí y por allá verdad y ahora es de esta persona que juega juegos de mesa juega juegos de rol y de pronto va y gana oro en un campeonato de ajedrez porque ya tiene la paciencia y la madurez para decir no tengo por qué estresarme si esta vez si en este momento no me salió verdad sino que empiezan a analizar otras cosas empiezan a ver opciones de cómo pude haber manejado cierto tema cierta situación cierto complejo cierto problema verdad hay todas estas número de opciones que te da el rol fuera además de la diversión y la terapia gratis seguro oye un identificativo de los juegos de mesa y ahorita que hablabas de cosas como aprender a a tolerar la frustración y a trabajar en equipo y todo lo que ya sabemos o hemos comentado en su momento en referencia a los juegos de mesa si transpolamos eso a los juegos de rol caigo en cuenta de que es cooperativo hay que ganarle hay que ganarle a la historia hay que ser victoriosos en la campaña es así y es cooperativo si ganarle al juego realmente no porque a ver decir que peleamos contra un monstruo y lo logramos es increíble o sea te sentí súper bien pero vieras que muchas de las historias que a mí me han marcado jugando rol es cuando literal se pierde todo cuando de pronto estamos todos ya sin solución pero lo dimos todo ahí lo dimos todo cuando decimos todo es el que estaba curando gastó hasta su último hechizo por curarnos por levantarnos y todos frustrados y viendo cómo cómo se hace pero todos juntos y quedan esas historias nos ha pasado más de una vez de que tal vez algún personaje del todo no sobrevivió entonces después ver cómo lo revivimos pero al mismo tiempo dependiendo de la historia es bueno que no todo el mundo sea se pueda revivir y pueda volver a la mesa y jugar como si nada sino de que hay hay riesgos de esto ¿verdad? y entonces ¿cómo afecta eso? y ahí vuelve un poco el tema de de trauma y psicología y demás sino ¿cómo afecta esto a mi personaje? ¿cómo maneja a mi personaje esta situación donde no pudo ganar? donde más bien perdió ¿cuál es su nueva motivación? ¿qué es lo que va a hacer ahora? ante esta esta problemática que no que no tenía contemplada que no esperaba que no no estaba que nunca se imaginó que fuera a pasar ¿verdad? o sea eso y ahí volvemos como al tema de hacer la historia en conjunto eso le da una riqueza a la historia que estás contando o sea yo he terminado en lágrimas no les miento yo he terminado en lágrimas con o sea así lágrima real de ver una situación donde no pudimos salvar a alguien porque todos nos sentimos culpables y el compañero que está jugando la persona está ahí pero su personaje en la mesa en nuestra imaginación se murió y lo sentís lo vivís y cuando vos ves una mesa que todos están igual impactados llorando echándose la culpa vos decís wow que fuerte que se pueda hacer una conexión de este tipo jugando porque eso que estamos haciendo eso se entrena Gaby o sea cada vez te vuelves más emotivo cada vez te metes más en personajes sí eso eso lo vas ganando a como vas jugando y entre más juegues con la misma gente más pasa eso porque no es lo mismo que si ustedes van y ven un streaming famoso como son la gente crítica al rol ¿verdad? de que estos son actores reales y obviamente que no importa con quién jueguen pueden sacar sus lágrimas y su emoción y que le crees porque están súper entrenados a que vos tengas un año de estar jugando con la misma gente y con tu mismo personaje y tu personaje se muera y todos lo sufren es algo que se va ganando y es parte tal vez de esa experiencia que podrías recibir y no es para que te sintas mal es es simplemente como cuando es una película que te impactó al punto de que uno esperabas que X personaje se muriera creías que que todo iba a estar bien cuando Tony Stark ya muere no 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 sin spoilers no ya ya han pasado cuatro años yo exacto imagínate no en tiempo real sucede este año Omar ¿qué te pasa? todo pasó en el 2023 pero por ejemplo si alguien de pronto está súper metido en una historia como esta y y porque todavía veo foros donde hay gente que se queja por favor traigan al señor Stark de vuelta entonces cuando estás y sos vos el que ha pasado todo un año con esa persona jugando haciendo planes estúpidos haciendo bromas teniendo conversaciones serias y de pronto una pelea importante esa persona no sobrevive se siente y es como wow yo no sabía que esto lo podía lo podía sentir yo no sabía que esto me podía afectar a este modo y es como la escena termina la sesión termina todos quedamos como en shock y después estamos todos ¿verdad? y entonces pues es como la historia de madre ¿cómo pasó eso? mi primer personaje les cuento la tuvieron que revivir tres veces porque era bien wow entonces la pobrecita siempre pegaba las patas ¿verdad? y entonces siempre terminaban reviviéndola entonces la primera resurrección fue como súper emotiva y no sé qué cuando ya la madre se siguió muriendo era como ah no ya era chiste ¿verdad? o sea ya ya Dios me lo mataron a Kenny exacto ya era eso al punto de que yo lo empecé a usar de chiste también y entonces cuando yo presentaba a mi personaje yo decía hola mucho gusto soy Freya la revivida tres veces y entonces nada más la mesa era verdad cabezas hacia abajo moviéndolas con decepción de ver como yo tomaba como chiste que ellos tuvieran que gastar el dinero del party para poderme revivir pero sí eso es lo que a mi más me ha gustado de todo eso lo rico que es en descubrirte y descubrir emociones que no sabías que existen y momentos que no sabías que querías en tu vida oye Gaby yo he visto una gran influencia del rol en los juegos de mesa y por el estábamos poniendo ahí el ejemplo de Gloomhaven en el cual también tienes tu hojita vas poniendo cuánto dinero tienes vas subiendo tus stats en el modo campaña de algunos juegos o simplemente en aventuras estilo Fog of Love que es un juego de dos jugadores donde cada quien toma el rol de una persona en la relación y pues tienes tus metas y tienes que conseguirlas y demás ¿tú has notado alguna influencia ahorita con este boom de los juegos de mesa en los juegos de rol algo que haya cambiado algo que hayas dicho esto y no lo veía antes pero ahorita ya inspirado mencionabas no sé juegos de cartas cosas así para mí hay dos juegos que me sorprendieron muchísimo el año pasado que no que eran juegos de mesa no juegos de rol y aunque por ejemplo Alicia ha desaparecido tiene el nombre como juego de rol al final de cuentas es un juego de cartas me en historia me sorprendió este es otro juego que yo digo si lo pueden jugar una vez al menos juéguenlo pero es un juego que antes de iniciar a jugarlo ocupas mucha conversación con las personas que lo van a jugar porque es tan fuerte la historia o sea yo no les puedo explicar mi cara al final de esa sesión hinchada de el rato de llorar o sea no es no es aunque dice juego no es nada de chiste sino que es muy profundo y es una genialidad en mecánicas de cómo funciona donde lo que estás usando es sacar algunas cartas y usar tu teléfono celular y ir llevando un cronómetro verdad la persona que está como de de máster lleva como un cronómetro de cuando ciertos eventos van pasando y los eventos son random porque están las cartas mezcladas igual que cualquier juego de mesa y simplemente cuando pasa tal tiempo pues revelas una nueva y así para mí eso fue como quiero ver más juegos así ojalá no con un tema tan serio ni tan doloroso pero quiero ver más juegos así y ver diseñadores que se arriesguen a hacer cosas así y el otro que me sorprendió que no es no era que era tan nuevo ya tiene un ratillo son estos juegos adventure games verdad que está por ejemplo de abandon hotel que es el que he jugado que es un juego estilo escape room pero no porque escape room realmente es como el el exit verdad ese sí es más escape room porque rompes cosas y ya no lo puedes utilizar mientras que estos otros juegos podrías jugar todas sus sesiones y dárselo a alguien más pero se sienten muy rol en el tema que vos tenés tu personaje tiene una motivación de por qué por ejemplo en este del hotel de por qué llega al hotel y qué está buscando y qué cosas le llaman la atención y de pronto en el hotel empiezan a pasar cosas extrañas como si fuera una película o sea yo me sentí leyendo y esto lo jugué sola yo me sentí en una película y yo misma me iba haciendo mi trama en la cabeza sin que nadie me estuviera escuchando entonces esas esas como momentos de rol infiltrándose en juegos de mesa no necesariamente tiene que ser fantasioso ni medieval ya veo que es posible hacerlo en muchas cosas y a veces es que uno cuando es muy rolero todo le ve el momento del rol no necesariamente porque ese estilo campaña o modo campaña o que tenga estas temáticas fantasiosas es rol sino que hay una variedad que yo te puedo hacer rol no sé hasta de París ¿sabes? o sea puedo meterme en personaje y tratar de de darte como toda esa ese ese background ahí que no existe realmente en el juego pero a mí me encanta y fue un poco como yo empecé me encanta cuando a mí me explican un juego desde cuál es la historia y qué es lo que estamos buscando entonces ya yo empiezo ah sí entonces voy a mandar a mi vikingo y se va a ir a sacrificar por Valkyria ¿verdad? o sea todo eso ya yo misma voy convirtiendo el juego en rol cuando no tiene nada que ver con rol no y ahí la verdad es que ni siquiera estamos siendo bien honestos porque yo siendo y sí considero que hasta lo que hicimos en This War of Mine que lo que ya platicamos en otro episodio cómo lo sentimos nosotros y cómo lo la pasamos o sea también debería entrar clasificado ahí como juego de rol ¿no? en la parte como lo vivimos yo te la doy te lo acepto y te digo que si vos te sentiste parte de la historia jugaste un juego de rol o influenciado por el sistema de rol por eso preguntaba yo qué tan qué tan serio qué tan maduro tiene que ser tu grupo para poderlo disfrutar me queda claro que hay historias hace rato mencionabas acerca del cine y pasa exactamente igual hay historias o películas que te tienes que tomar en serio para poderlas disfrutar claro y creo que un juego como el que comentaba ahorita Omar de This War of Mine que fue de algún modo una probada o una procha a juegos que te putean emocionalmente pues lo puedes jugar divertido y lo puedes jugar relajado y que te importe un pepino qué es lo que esté pasando ¿no? sí y que te dé risa pues acostumbrado a lo mejor al disfrute de un juego de mesa para relajarte y divertirte pero no la experiencia real es exactamente lo contrario te lo tienes que tomar muy en serio para que te toquen fibras sensibles ahí está la verdadera esencia de un juego así ¿no? y sí y no porque después jugas a ser un osito que está robando miel y estás diciendo ay voy a tirar al tejón debajo del carro con una lata que acabamos de arrancar y lo vas a usar como si fuera una patineta ok ok eso acaba de ser la cosa más sádica dicho de la manera más tierna así como happy true friends eso fue exactamente o sea eso fue increíble ustedes no saben la cantidad de risas de hecho me dice muchísimas gracias un día de estos una actriz que se llama Mika Burton hizo todo un hilo en Twitter explicando porque ella decía que la saga de Fast and Furious era una campaña de D&D se las voy a pasar chiquillos porque ustedes no van a volver a ver esas películas de la misma forma después de que ustedes lean ese hilo de Twitter porque literal es la primer película es esta este grupo que está apenas en nivel uno que no sé qué no sé cuánto y ahora en la película que es esto la X creo que es la que como se llama la nueva entonces poniendo como Jason Momoa es el Big Boss que todo lo puede que está súper overpower y no sé qué o sea yo no puedo dejar de irme leyendo ese hilo porque no voy a volver a ver esas películas de otra forma que no sea como si fuera una historia verdad de estilo de rol y de hecho pues Vin Diesel ama el rol juega rol entonces también por ahí no me extrañaría que si tenga algo de razón todo lo que ella está diciendo pues es que es una emulación del mundo real entonces pues le puedes poner la capa que se te antoje y divertirte con ella o sentir algunos yo aquí les digo algunos putazos de realidad eventualmente entonces es la parte de la emoción de este tipo de experiencias oye mencionabas Alice is Missing es el juego que no es la primera vez que incluso aquí mismo en el podcast nos comentan de ese juego y si por ahí está en mi lista de compras las referencias que exactamente me acuerdo porque se juega con un móvil no se juega en el celular todo lo juegas desde el celular de hecho la forma en la que yo lo he jugado las dos veces ha sido literal hacemos nuestro grupo como de whatsapp donde nos comunicamos pero para meternos más en el personaje lo que haces es cambiar tu nombre como aparece en whatsapp entonces cuando te llega un mensaje no me llega un mensaje de Josh me llega un mensaje del personaje que Josh está jugando y cuando le llega uno mío no le aparece Gaby como nombre le aparecerá el nombre del personaje que yo estoy jugando y nunca nos hablamos todo es en silencio existe un playlist que puedes poner en youtube que además es tu contador para la persona que está midiendo el tiempo de cuando sale una carta nueva etc y a quien le toca la carta porque las cartas se reparten entonces en el minuto tal que se yo en el minuto 60 a Josh le toca sacar la carta en el minuto 45 es a Omar a vos te tocará el 20 y así entonces ese contador con ese soundtrack ahí es el que te lo va te lo va llevando suena buenísimo habrá que probarlo oye y estoy entrando a BGG y sabes que pongo Alice is Missing y no me devuelve nada no porque ese aparece dentro de la categoría de juego de rol no como juego de mesa entonces yo todavía en BGG no sé bien cómo cómo meten los juegos de rol sé que tienen como su apartado especial pero la forma de introducirlo y buscar información es muy diferente a como es la de los juegos de mesa igual sus calificaciones o como para agregarlo uno en su colección y demás es como raro sí exacto tienes que meterte a rpggeek.com que inclusive o sea si no te sabes el o sea si no te acuerdas que es RPG Geek en el apartadito ese donde tiene su logo naranja que dice BGG le picas y ahí te sale inclusive el de videogames y demás y ahí sí ya puedes encontrar a Alice Smith qué conocedor que sos órale me acabas de abrir así o sea los ojos así el cerebro explotado en este momento yo tenía como muy ignorado esta parte la que sí uso mucho es de donde pasó Josh el primer link con la información de varas que es drive-thru RPG que puede revisarlo porque ahí hay gente que sube sus propias historias y muchas veces son gratuitas otras veces piden una colaboración de 5 dólares o así porque para que uno la descargue pero es un montón de material en digital que yo he descargado cada cosa yo tengo una cantidad de sistemas de historias que tengo guardadas que según yo algún día voy a hacer me recuerdo que en algún momento la esposa de mi cuñado había dicho que ella quería algo de terror y cuando eso todavía no había salido a ese y me puse y buscaba y buscaba entonces yo decía uy que interesante se ve esto uy me gusta esto y bajé no sé les puedo decir que como 10 15 gigas de puras de puras historias y sistemas que me encontraba que veía interesantes y todas gratuitas o sea y yo uy esto se ve increíble uy esto se ve increíble no me animé al final porque me enfoqué mucho en las reglas que estaban ahí y me dio miedo porque yo apenas estaba empezando en la parte de masteriar pero creo que si ahora realmente me pusiera agarro cualquier historia y le pongo el sistema que me parezca más interesante de lo que ya he podido jugar la verdad porque de nuevo es como cosas que uno va perdiendo el miedo poco a poco y que te vas como conociendo a vos mismo hasta donde puedo llegar yo con el juego de rol tanto como jugador como cuando te quieres mandar y ser y ser master verdad nada más esa esa diferencia entre jugador y master o sea para mí los dos son partícipes en la historia pero nada más para la gente que nos está escuchando cuál o sea cómo definelos en en poquitas palabras o sea cuál es la diferencia entre un master cuál es la diferencia entre un jugador y por qué se necesitan a ver el master la persona que está dirigiendo tal vez es el que tenga que saber un poco más las reglas de nuevo yo funciono mucho con la regla de lo cool que más la regla estricta como está escrita verdad pero eso es un gusto personal pero es esa persona que va a poner a definir un poco el setting ok estamos hablando qué es el espacio qué hay en el espacio hay criaturas que los pueden atacar hay amenazas de planetas que vayan a estallar y ustedes se encuentran en un planeta cercano y tienen que ver cómo van a evacuar por decirte algo o sea es el que va a dar como esa esa historia normalmente el master tiene una idea en dónde quiere ver terminada terminada su historia pero va a irse va a ir ganando ideas va a ir ganando información de lo que los jugadores hagan en mesa porque tal vez de pronto el jugador es esa persona que crea su personaje y hace un backstory como el mío que es todo tierno todo bonito y probablemente mi master en algún momento vaya a matar a alguno de mis hermanos o de mis padres para simplemente poner la daga en mi corazón y que mi personaje tenga un crecimiento o algo así o el el personaje es esa persona que pues o esa ese ese que está ahí siendo espectador de la película y de pronto está dentro de la película sin darse cuenta ¿verdad? y de pronto no sabe cómo le apareció un dragón en el medio pero ya está listo y sabe que muy adentro es capaz de de matarlo y y va a hacerlo y se va a mandar a hacerlo el el master da muchas guías el master te ayuda y especialmente te dice cuando la idea interesante o loca que tienes funciona o no funciona y ya eso después mecánicamente pasa con los dados con las cartas o con lo que sea que estén jugando yo creo que también tiene una buena parte de storytelling ¿no? o sea es el encargado de llevar el 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 ritmo y el tempo de la partida sí vos sabes que al menos desde mi lado yo disfruto muchísimo cuando yo soy la master y yo no digo tal vez ni dos palabras durante la sesión porque los jugadores pasaron hablando entre ellos y yo disfruto eso que ustedes no tienen idea porque yo nada más estoy viéndolos oyéndolos tomando nota y después eso me sirve para agregarles más cosas en el camino porque muchas veces empiezan a hacer teorías que no son ciertas y yo ah usted cree que fulanito está maldito no lo estaba pero ahora lo está ok ya y fíjate ahí voy a voy a derivar una pregunta que este seguramente no solo a mí me atormenta no es tormento real pero para expresar la dimensión de la importancia que creo que tiene una pregunta así yo tengo que respetar lo que el master u otro jugador este haga o sea si en algún momento y voy a ser un poquito radical alguien decide que mi personaje va a perder la capacidad de ver por ejemplo se va a convertir en un ciego yo tengo que aguantarme y decir pues sí ya soy un ciego o se vale que yo saque de mi de mi cofre mágico la poción que encontré en la India en mi último viaje que me permite ser inmune no a todo lo que me pase pero si a lo que ese jugador entre las 8 y las 9 de la noche este se decida en hacerme eso yo lo veo en una importancia de conversarlo con el master y puede ser en mesa o puede ser en privado por ejemplo yo diría que en ese caso es qué situación ocurrió en mesa para que quedara tu personaje ciego verdad y es después como esto es permanente o hay una cura o de aquí va a salir como el próximo el próximo quest que tiene mi grupo que hacer para encontrar la cura de este problema mío y qué implica verdad o sea a nosotros nos pasó en la primera campaña y fue algo que yo después hablé mucho con mi master que se dieron muchas situaciones que en su momento fueron muy arbitrarias porque mi master que ya vamos para la tercera campaña en ese momento era muy abogado de las reglas entonces era como esto no se puede esto así están las reglas y así pasó y obviamente eso a mí me alejó en un momento de la mesa y después yo dije qué qué tonta porque yo no me siento como una persona adulta y le digo hey vieras que me molestó esto porque no me parece justo que sea que esto sea permanente y que no tenga forma de que yo lo pueda cambiar hay algo que podamos hacer que ayude la historia que no sea que me estás favoreciendo que no se vea como ay bueno vamos a deshacer todo lo que pasó sino que esté dentro de la historia y lo podamos cambiar juntos sin que sea algo que yo me vaya a seguir sintiendo incómoda en mesa porque si no no voy a seguir jugando que al final fue lo que pasó que dejé de jugar y con las campañas que hemos estado teniendo después de esa y haberlo conversado ya todos esos problemas se fueron como eliminando de la mesa porque de nuevo parte de la etiqueta no es sólo que se hable antes sino que es cuando el problema pasa que digas que te están molestando pero además que conversen como dos adultos y lleguen a una solución donde no sea ni que te están regalando algo ni que estás inventándote algo ni pasándole por encima a la historia ni a las reglas sino que todo puede ser solucionable porque es un juego porque nada debería estar escrito en piedra y todo podría tener solución pero ¿cuál es esa solución? yo arbitrariamente digo que tengo la pócima que me hace ver y me deja inmune o ok hay un quest donde existe la leyenda de que en la tumba de un faraón tenían un cuento que se lo pusieron a un ciego y vio y el faraón se llevó eso con él y nadie sabe dónde está la tumba y ustedes van a irlo a buscar y aunque te va a costar vas a poder seguir haciendo tu aventura yo tenía ahí ya la confesión del día y es que en realidad yo sí he jugado rol les voy a platicar la anécdota hace un par de semanas de hecho unos amigos estaban en la escuela jugando bueno ni siquiera llegué yo y empezaron a jugar me dijeron ah pues te unes el típico juego del asesino no sé si así se llame en donde cierran los ojos y hay dos personas que van a ser los asesinos seguro ya sabes cuál es no tú Gavin tú Josh no a dos personas digamos que todos cierran los ojos dos personas hay un hay un máster ahí tal cual y un amigo descubrí que tiene bastante habilidad para ser uno de esos pero no estás diciendo de hombre lobo y o ah creo que creo que exacto pero al menos él lo estaba haciendo como asesinos y les voy a platicar la historia nosotros como estudiantes de la facultad nos convertimos en paristas y nos decidimos quedar a dormir en la escuela para protegerla de que no la retomara la seguridad del plantel entonces en la noche alguien de nuestro de nuestro equipo de paristas desaparecía entonces teníamos que descubrir quién fue la persona en que asesinó o desapareció a esa otra persona entonces todo esto que están diciendo ustedes y todo esto que nos han comentado Gaby Josh Mario lo que hemos intentado desmarañar de lo que es en realidad el mundo de rol pues ya lo viví todo o sea me doy cuenta de que de todos los puntos que han dicho tienen sentido y no o sea el hecho de que no es necesario un unos prerequisitos o algo así tal cual o sea yo llegué a sentarme en el pasto ahí en la facultad y jugamos que tienes que tener el pacto en la lectura es el pacto del lector o el pacto de ficción o algo así que te la tienes que creer eso también se me hace bastante importante exacto es que ese es el prerequisito principal o único que yo puedo identificar o sea no solo basta con querer jugar basta con que asumas la responsabilidad que implica el que estás en una historia y que va a ser tan inmersiva como tú la quieras hacer pero que este por respeto y por por humanidad y profesionalismo como se le quiera llamar este pues tienes que adecuarte y hacer que la experiencia valga la pena si tuviera que resumir eso lo haría así porque ya después se desprenden se desprenden perdón cosas como mecánicas y juegos y todo todo esto que hemos platicado pero creo que el principal compromiso se desprende de ahí y ya ya lo veo bastante atractivo qué dicha mi misión ha sido cumplida no pues es que mira al final del camino creo que la el deseo de todos es jugar o sea te aseguro que la mitad de los que nos están escuchando preferirían estar jugando algo que estarnos escuchando por favor no lo hagan terminen el episodio escuchándonos o sea se pueden hacer las dos cosas sí lo que quiero decir y lo que quiero enfatizar es eso que siempre la intención es que se juegue y esa experiencia como como aquí lo hemos dicho muchas veces se parece mucho a la experiencia del cine o sea yo soy una persona que puede llorar con un soundtrack o sea independientemente de lo que esté pasando en pantalla si la ambientación musical y el entorno que está provocando el sonido me llena y me place toca fibras sensibles o sea trato de trato de llevar esa experiencia a un nivel distinto y por eso es mi disfrute y por eso me considero un amante de ese arte no tanto por hacer después un análisis este y hacer alguna mesa de estudio o inventarme un final diferente o decir no me gustó por esto no me gustó o mejor lo hubieran hecho así y lo mismo pienso de los juegos por eso es que de repente soy medio intolerante a las personas que dicen no me gustó porque le hizo falta tal cosa espérame güey o sea es igual que la música o que el cine decidieron que así fuera entonces disfrútala así fue güey o sea y te aseguro que si investigas más este te vas a encontrar otras 17 películas que se parecen más a lo que tú hubieses querido tener porque películas hay muchísimas y juegos hay muchísimos entonces siguele buscando de hecho es muy chistoso la analogía con el cine la televisión las películas porque cuando yo empecé a jugar rol yo no me imaginaba la cantidad de actores que juegan a niveles o sea intensos de que por ejemplo fue muy chistoso porque Joe Manganiello empezó a jugar o a retomar lo que era jugar D&D cuando estaba en True Blood que era esta serie de HBO de vampiros y demás y metió a a esta actriz a la rubiesita la que salió en Daredevil se me fue el nombre sí se me fue el nombre en este momento Débora Débora y la y la la impactó a tal forma de que ella en un momento cuando estuvo fuera de jugar de trabajar en True Blood y de de estar en Daredevil lo que hizo fue empezar a hacer streamings de rol cortitos campañas como de seis episodios y así y de pronto empiezas a escuchar todas estas historias de toda esta gente ustedes recuerdan el actor de Scooby-Doo el que era Shaggy en la película original este hombre ahora tiene una empresa que se dedica a hacer ediciones especiales deluxe para ciertas historias de D&D y cuando les digo deluxe es deluxe impagable o sea yo nada más las veo y babeo porque yo digo en la en mi diablo voy a poder pagar eso todavía o sea necesitaría pagarme la lotería o algo porque es es estúpido es ridículo pero ya han dedicado su vida a esto y luego vemos muchos de las ustedes que tal vez también juegan videojuegos yo es que no te lo que si no te hago es videojuego que muchos de los actores de voz de la mayoría de los videojuegos pasan jugando rol a mí me hizo a mí me hizo gracia que hace poco esta misma semana no sé si conocen la actriz jerry ryan que es la famosa seven en star trek la sentaron a jugar por primera vez rol porque uno de los actores que estuvo en la última temporada de picard es un ávido jugador de rol y los invitó a parte del crew a jugar y ella la puso a jugar por primera vez rol y se ve la madre pasándola increíble en simples fotos o sea es a ese punto de que uno no sabe cómo se extiende todo esto y la cantidad de gente con la que uno de pronto comparte el amor del rol verdad si dos dos vertientes una el gusto es decir es una experiencia que definitivamente hay que probar y la otra es que pues obviamente se desprende del del ambiente cinematográfico de televisión etcétera este todas las personas que tienen desarrollado ese esas aptitudes histriónicas no dudo mucho que que disfruten al 100% sí por supuesto es incluso un entrenamiento según lo veo claro es parte de la formación entonces sí todos todos deberíamos este tener algún tipo de experiencia de ese tipo algo que me llamó mucho la atención de lo que nos platicabas y lo mismo pasa con los juegos de mesa y lo mismo pasa con con la introducción al mundo del cine etcétera es cuando tienes una mala experiencia inicial cuando de repente te enfrentas a algo que te rebasa o que simplemente te causa ciertas aversiones este después retomar el camino en ese ámbito es o o muy difícil o necesitas quitarte esa a veces se llena uno de pues de malos juicios por esa primera experiencia que pudo haber tenido algún detalle por oportunidad o por calidad o por simplemente el mood que que tenías en ese momento entonces este pues hay que seguir estudiando y hay que seguir aprendiendo y qué bueno que que tenemos a gente como tú a mí me ha pasado que yo he salido de mesas que no que no es que estuvieran mal pero tampoco me sentí como wow pero por dicha no fue tal vez la primera mesa en la que me sentaba verdad pero si he escuchado historias de hecho ya tuvieron a quesada de gamers aquí de invitado y él recuerdo que él me contaba que su primera experiencia no había sido interesante porque la forma en que el máster pues era muy del del las reglas como están escritas y nada más verdad entonces como que esa primera sesión no les llamó mucha la atención porque les echaba en cara que no supieran cosas porque usted la primera vez no debería saber cosas de cómo funciona ni qué tiene que hacer ni nada y cuando ya yo me decidí a mandarme a hacer máster al primero que le pregunté fue a él y él me dijo sí me animo y al final era uno de los jugadores más metido en la historia y más comprometido con su personaje o sea yo lo voy a empezar de no entender y no saber nada a de pronto escribirme después de la sesión por aparte días luego diciéndome es que quiero hacer esto con mi personaje cómo podemos hacerlo bla 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 y nosotros ahí creando todo una trama adicional en conjunto para que él la pasara bien exacto yo creo que hay que cobijar esa gente nueva o sea pues como dices tú no sabes nada o no sabes realmente a lo que se está enfrentando yo creo que se vale ser el borreguito de la pastorela donde no tienes un solo diálogo no sé cómo el árbol el árbol del nacimiento exacto entonces se vale se vale completamente de hecho tuve otro jugador que él me decía es que yo prefiero la parte como de combate del juego que la de estar hablando y yo válido o sea su personaje es un personaje que habla con dos palabras y no le mete conversación a nadie todo bien y poco a poco fue soltándose y hablando un poquito más pero yo no lo obligué él lo fue haciendo por cosa propia sí entonces a ver ya para ir cerrando un poquito la conversación tengo mucha curiosidad de qué se llevan del rol qué se lleva Omar qué se lleva Mario y a ver qué despierta en Gaby porque sé que a Gaby le apasiona muchísimo hablar del rol pero también le apasiona mucho conocer lo que los demás piensan o cómo se les abren los ojitos entonces Mario y Omar dijeron que no tenían como que mucho mucho trasfondo rolero ahorita con todo lo que habló Gaby con todo lo que ustedes preguntaron lo que se imaginaron lo que no qué piensan a ver cuéntenme poquito pues ya te dije yo que sí ya ya me dio le di una probadita lo que es el rol ahí con mis amigos y pues es padre o sea sí es muy padre el hecho de que a esas personas a las que probablemente yo les enseñé justo los mismos a los que les enseñé Antidote seguro te acuerdas Josh sí ellos son los que los que de repente tuvieron esa iniciativa que de repente por mi cabeza jamás en la historia hubiera pensado que ellos hubieran sido los que tuvieran la idea de jugar algo parecido entonces creo que en cualquier momento la persona que menos te imaginas puede ser parte de este mundo lo cual me pues me inspira a algo agradable como que siempre eres bienvenido en esta clase de cosas como en los juegos de mesa que mucha gente le podrá hacer el feo o sentirse un poco apático hacia pero definitivamente hay lugar para ellos gracias Omar yo de mi parte este digo ustedes saben como soy medio medio pinche raro no sé hasta yo mismo a veces me me odio pero yo creo que lo diría de esta manera me sentí mucho más cómodo en la charla cuando dejamos de hablar de duendes y cuando dejamos de hablar de de hechizos y cuando puedo identificar que tiene un potencial enorme como experiencia además de lúdica como experiencia personal pues para meterte en un personaje todos tenemos la opción y tenemos también en el día a día las oportunidades para meternos en personajes trabajamos de papás los que somos trabajamos de jefes los que somos trabajamos de empleados trabajamos de muchas maneras y nos metemos en esos en esos roles diciéndolo así tajantemente son roles pues entonces qué mejor que vivir esa experiencia desde el punto de vista hoy quiero ser lo que no he podido ser hoy quiero percibir y sentir lo que no he podido percibir en el mundo real a través de una experiencia como un juego de rol eso creo que le da un espectro mucho más amplio a mi percepción y creo que la percepción de muchos de la gente que nos escucha y me encanta o sea desde esa desde esa perspectiva queda y cumpliste tu tarea me dejaste toda la inquietud de seguir pues investigando y tratar de probar algo si pudiera compararlo como siempre lo hago con el cine este y volviendo al tema de los duendes calabozos y y pócimas me pasaba o me pasa lo que me pasa con el cine cuando veo los filmes de Marvel no es porque sean malos sino porque ya tienen la aceptación general y entonces es escuchar la misma cantaleta toda la vida y es ver la siguiente película y es ver exactamente lo mismo esa predisposición tengo yo tenía yo con los juegos de rol sin embargo ahorita ya me dejaron una una fisura en la cual el atisbo que tengo de luz al final del camino está mucho más claro y está mucho más antojable entonces así es como quiero cerrar de mi parte el programa porque me lo he pasado bien padre Gaby bien padre Josh bien padre Omar porque hay de dónde pasarla bien con esto de los juegos de rol y qué mejor que el estado Gaby un placer y un gusto igualmente y a esa pregunta que hace Josh para terminar en qué me llevo yo de esto definitivamente en el momento que Omar empezó a contar su experiencia yo no le estoy viendo la cara saben pero yo le estoy escuchando su emoción yo le estoy escuchando el timbre de voz como le cambió como se veía que como yo sentía que él estaba sonriendo acordándose de esa experiencia entonces eso me llevo el que Mario de pronto diga que Dave Bell el rol y lo asocia únicamente con duendes duarfos elfos y de pronto yo le diga no señor hay más y le queda esa espinita ahí atrás de uy será que si hay ese juego para mí y después que Josh ya diga que va a jugar pasión de las pasiones conmigo ah no no yo voy voy encantado de este programa pero tienes que tienes que llamarme por mi nombre completo Ricardo Josué de la Vega tercero ya te dije que yo estoy lista a decirte maldito lisiado yo puedo yo puedo ser de antagonista y si quieren darme algunas líneas de un papel pequeñito yo le entro un pequeño cameo así en una sesión muchas gracias chiquillos de verdad que a mí que me dicen hablen de rol hable de rol y se me va el tiempo porque no no tengo control o sea me apasiona pero me apasiona más cuando del otro lado hay alguien receptivo y dispuesto a escuchar a preguntar y a repreguntar y a entender porque entonces quiere decir que lo que estoy diciendo no es palabras al aire que se las está llevando el viento algo está quedando y de nuevo con lo que ustedes respondieron ahorita me voy tan tan feliz qué bueno George no pues nada yo simplemente acabé un poquillo más emocionado de lo que ya estaba por algún día tener una partida completa o sea realmente sí es una de las cosas que quiero poder experimentar de tener aunque sea una campaña en mi vida en que digas sí yo empecé siendo nivel 1 y luego me comió un dragón al nivel 5 no importa pero con tener la partida y ya dije que una de las cosas que más me interesa es ese sistema varas pero bueno también estoy abierto a muchísimas más cosas y ya nada más para despedirnos Gaby cuéntanos qué hay de nuevo que se avecina para ti como rolera creadora de contenido yo sé que tienes tu espacio dentro de todo el contenido que haces también de juegos de mesa tienes tu espacio de hablemos de rol por donde la gente te puede escuchar y preguntarte porque tengo entendido los haces las streams en vivo así que platícanos dónde te encontramos cómo te encontramos es tu momento publicitario es mi momento publicitario para decir que me encuentran más que todo en instagram como Alice plays board games mi vida profesional lastimosamente en este momento está tomando un poquito más de prioridad que mi vida jugona entonces ese pequeño espacio que tengo de hablemos rol que fue como algo que se me ocurrió el año pasado de iniciar me ha gustado muchísimo hacerlo pero en este momento otra vez un toquecito como en pausa mientras me acomodo porque saben además de hablar prefiero jugar y sentarme a estar directo con la gente pero poco ahí lo que pueda estaré comentando pero donde definitivamente me van a encontrar es en instagram es donde más estoy subiendo los voy a antojar de dados lo siento pero cada vez que consigo un set bonito voy a hablar de él o lo voy a subir o voy a hacer algo los últimos se van a dar cuenta que fueron unos dados de luces led eléctricos que se cargan ya los vi hasta su case traían exacto la cajita en la que se guardan es el cargador o sea yo estoy vuelta loca con esa innovación en la vida alguien puso por ahí porque es el típico comentario que yo recibiría de Josh me preocupa que no estén balanceados a mí que me importa si están balanceados brillan los dados eléctricos no me importa nada más no me interesa nada más pero bueno ahí subo especialmente en historias paso subiendo cuando estoy jugando juegos de mesa o juegos de rol y mis posts de ya sea primeras impresiones o comentarios sobre algo de lo que haya llegado nuevo o si jugué algún sistema ahí también trato como de de ponerlo y lo más seguro es que como es mi quinto aniversario siendo una rolera oficial seguro voy a hacer ahí algunas menciones y comentarios sobre eso recomendándoles algún tipo de juego o sea todavía estoy planeando un poquito cómo quiero hacer esa esa celebración de mi aniversario tal vez haga un programa en vivo y hablemos y me ponga a hablar y nada más deje el micrófono abierto con la gente para que pregunte puede ser ok suena bien así es y pues ya nada más para cerrar y que la gente esté pendiente vas a andar aquí en México en la Mega XP ¿cierto? por si alguien quiere conocer a Gaby en persona pedirle más consejitos sobre rol les diría o decirle que le antoje les diría búsquenme por tal color de pelo pero es que no sé qué color de pelo voy a andar cuando vaya a la Mega ¿sabes? entonces nada más búsquenme probablemente sea un color escandaloso pero ahí voy a andar y mi propósito este año en la Mega es ir y sentarme a probar aunque sea un par de jueguitos de rol especialmente aquellos que sean diseñados por mexicanos porque el año pasado la pasé muy bien jugando juegos diseñados por mexicanos entonces juegos de mesa este año quiero probar juegos de rol mexicano y bueno pues ya saben chicos manténganse al pendiente de Gaby nosotros nos despedimos muchas gracias por habernos escuchado muchísimas gracias por estar aquí Gaby la verdad fue un enorme gusto tenerte tomen agua y yo les digo adiós y les cedo el micrófono a Mario Omar y Gaby para que se despidan no dejen de jugar adelante Gaby nada muchísimas gracias a estos señores por invitarme a ustedes por estar todo este rato escuchándome hablar sin parar y cualquier duda que tengan de rol con mucho gusto mi chat en Instagram está abierto para consultas y espero darles respuesta a todos muy amables gracias Gaby un gustazo que estés aquí con nosotros Omar bienvenida a México esperamos verte también por ahí entonces qué mejor cosa que echar una partida a ver qué se puede hacer por ahí y pues nada me quedé muy feliz disfruté mucho esta conversación y pues espero que todos ustedes también vaya que la hayan disfrutado que no le tengan miedo a esto del rol que jueguen no solo rol juegos de mesa lo que sea que disfruten que la pasen bien y eso es todo ¿dónde andamos en redes sociales Omar? ah pensé que ibas tú y yo se ahorraba con eso pero está bien síganos en Instagram ahí estaremos subiendo cosas nada más espero que hayan disfrutado del episodio los que sigan también escuchen los completos y adelante recuerden que también ya estamos este en el canal de Geek Night Games de Josh los episodios de podcast en video este entonces por ahí también pueden dejar comentarios en Instagram también con gusto vamos a vamos a recibir todas sus patadas y vamos a recibir también todas las cosas que aporten al crecimiento y que aporten a la construcción de hacer más robusto y más sólido este mundo de los juegos de mesa como disfrute personal como disfrute de la familia y de los grupos de amigos nos hace mucha falta en estos modernos tiempos y en estos desafíos que tenemos en el día a día entonces reforcemos eso seamos amigos juguemos mucho y pues agradecerles que hayan estado aquí con nosotros un abrazo y que sigan pasándolo muy bien hasta luego cuídense bye adiós bye 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 que saludo tó que saludo no que saludo